Aquí me veis con una vela porque os vengo a presentar las actitudes conscientes. Ellas, como os he dicho, son maestras de vida. Y os puedo decir que desde que he descubierto las bondades de las actitudes conscientes, mi forma de relacionarme es mucho más firme y más sincera. Dignifico mis emociones, honro lo que quiero y mis sueños, y establezco límites, establezco límites para conectarme con mi verdad. Y aquí os quiero compartir con todos vosotros que mi creencia es que he venido a este mundo a hablaros de las actitudes conscientes, sí. He venido a este mundo porque la actitud la siento en mis poros, en mi mente, en mi cuerpo y en mi corazón. Es una relación muy íntima. Y sí, señores, para mí no hay felicidad sin actitud. Sin actitud no hay felicidad. ¿Cuántas veces nos encontramos en los compañeros del trabajo, en el ascensor, con un vecino, con unos amigos y que nos están hablando de que a ver si llega el fin de semana cuando estamos a golpe de lunes, que nos están diciendo que a ver si se jubilan, que tal, que vienen con estas faltas de responsabilidad, porque están en piloto automático, están diciendo realmente no están conectados con lo que quieren, no están conectados con la amabilidad que te ofrecen las actitudes conscientes. Sí, 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 sí.